Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos remite hasta Salmos, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y es que los momentos de adversidad, evidentemente, ponen en prueba nuestra fe. Por supuesto, son los más razonables de todos para ponernos a prueba. Pero como bien sabemos, las pruebas desafían todos nuestros sentimientos, incluso nuestros sentimientos de amor hacia el Padre, que son los más importantes que deberíamos tener, se ven ahí como que, vaya, como que bien alados. Y en estos momentos de angustia es cuando podemos perder el enfoque. Pero recuerda que aunque tú pierdas el enfoque, Dios está con nosotros siempre en los momentos buenos y en los malos. En tu mayor momento de angustia, cuando tienes una gran enfermedad, enfrentas una gran dificultad, ahí está papá. Él nunca nos abandona. Puede ser que tú tengas esa sensación de vacío, de abandono, que te dé miedo, pero no olvides nunca que Él está siempre presente contigo. Y clámale, pídele al Señor. En ese preciso momento, cuando sientes que te fallan las fuerzas, pues pídele al Señor, porque Dios tiene tu provisión. Y en ese momento es cuando Él está dispuesto a dártela. También existe la manera de encontrar refugio a nuestros malos momentos, refugiándonos en su palabra. Y es que la Biblia tiene la palabra idónea para ti. La Biblia es un alivio permanente ante la adversidad, porque siempre tiene palabras efectivas para nuestros peores momentos. Fue escrita por el Padre. Su inspiración hizo que esas plumas, bueno, no sé si lo hicieron con plumas o lo hicieron con algún otro instrumento, porque, bueno, en esa época no estaba muy bien definido. Pero en todo caso, Dios hizo que ellos, que esas personas que lo plasmaron en el papiro, en el papel o como sea que se llame, pues fueron bajo la influencia divina. Sus promesas fueron declaradas allí. Su mano firme está puesta allí. Su mano de apoyo, su fortaleza, todo lo que tú necesitas para salir avante permanentemente, está puesto en esas páginas, en esas letras, en esa sabiduría profunda que se encuentra en los libros de la Biblia. Dios está y estará siempre presente contigo. Y está dentro de ti, porque aunque no lo sientas, el Espíritu Santo está por dentro. Y cuando tenemos esos momentos terribles, de repente nos sale una sonrisa. Alguien nos cuenta un chiste y nos reímos. Ese es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, confortándonos, dándonos dirección. Así que busca su presencia abriendo tu corazón a Él. Y recuerda, mi hermanito, mi hermanita, refúgiate en la palabra de Dios. La oración y la lectura de la palabra de Dios nos sacan de los peores atolladeros. No es poca la gente que, escuchando este devocional, mis simples palabras que yo aspiro y espero que bajen del propio Señor para darte en algún momento ese consuelo, no han sido pocas las personas que me han dicho, qué palabra tan importante hasta que me diste hoy, la necesitaba, era vital para mí. Y eso precisamente es lo que hace el Señor. Utiliza hasta el más impensado de los recursos para hacerte llegar ese consuelo que necesitas. Y oramos por eso, mi hermanito, mi hermanita. Señor Padre, sé que tú estás conmigo en medio de las dificultades. Guárdame de acuerdo con tu palabra, Señor. Y guíame en la dirección correcta de tus promesas, porque yo confío en ti y sé que estás conmigo siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén, amén y amén.